Elisa, esto se acabó para mí. No, Raúl, debes cantar. Un artista como tú no puede terminar así. Señores, señores, gracias por haberme reconocido después de tanto tiempo. Raúl Contreras no ha perdido la voz y para probarlo va a cantar conmigo un tango de hace años que fue uno de sus más grandes éxitos. ¿Ustedes lo permiten? Gracias. Aquel tapado de Arminio. Elisa, si me devolvieras la fe que perdí. Estando yo a tu lado, no puedes fracasar, Raúl. Aquel tapado de Arminio. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu cigolo, aquel tapado de Arminio, cuántas penas me causó. Dígale que parece otro. Dígale que sí, que es un milagro. ¿Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decías suspirando? Ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios, te lo pude al fin comprar. En mangue, amigos de usureros, y estuve un mes sin fumar, aquel tapado de Arminio. Puede cantar, puede cantar como antes. ¿Has visto? No hay mejor médico que el cariño, hermano. Al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo, más durable que el amor. El tapado estoy pagando, y tu amor ya se acabó. El tapado estoy pagando, y tu amor ya se acabó. El tapado estoy pagando, y tu amor.